Generalmente uno, o al menos me hago responsable de lo que pienso y digo, cuando ve estas sesiones de clausura, uno simplemente piensa de que son sesiones protocolarias. Simple, sencillamente, una sesión para cerrar un periodo que en nuestro país es de un año, es la legislatura, y esta es la 35 legislatura de la Asamblea Nacional. Sin embargo, tiene un sentido mucho más, no es mero protocolo. Es el informe, es la rendición que tenemos que hacer el colectivo de personas electas por el pueblo a través de los partidos políticos que tienen expresión en la Asamblea Nacional. Ese informe, esa rendición de cuenta es a todos los poderes del Estado, a todas las instituciones participan, también nuestros amigos del Cuerpo Diplomático y principalmente es para el pueblo de Nicaragua, porque es al pueblo de Nicaragua que nos debemos. Es para el pueblo de Nicaragua que trabajamos. Es para el pueblo de Nicaragua que además es con su sudor, con sus esfuerzos, con sus acciones de todos los días, con su trabajo, es que nos paga a todos los que estamos aquí. Por eso el sentido de la presencia de nosotros aquí no es simplemente una sesión de protocolo. El sentido es una sesión de rendición de cuenta. Rendición de cuenta es rendir un informe de lo que hemos hecho. Y, naturalmente, de ahí saldrá también lo que hemos dejado de hacer. Y rendir un informe de cómo nuestra acción legislativa, nuestro trabajo, sostiene, impulsa, las acciones que se llevan en favor de la población nicaragüense. Por eso estamos en esta sesión. Y yo particularmente creo que podemos mencionar muchas acciones, situaciones que justifican y que nos dan la razón del por qué debemos defender nuestra patria, por qué debemos defender nuestro modelo de democracia y por qué debemos defender nuestra revolución. Y cuando digo nuestra revolución me refiero a la revolución nicaragüense. Porque todos debemos sentirnos parte de eso. Todos debemos sentirnos parte de eso. Las acciones nuestras, las acciones del pueblo, juntos, nosotros y nuestro país logramos de 42% de pobreza y del 14% de extrema pobreza que habían en el 2009. En relativamente pocos años, logramos reducirla a 24% y a 6%. Entonces, cuando me pregunten a mí, ¿vos por qué defendés esta revolución? ¿Vos por qué defendés este gobierno? Porque es que las acciones, lo que estamos haciendo todos, ha reducido en forma importante la pobreza y la pobreza extrema. Por eso la defiendo. Y también la defiendo porque hemos reducido la desnutrición crónica de los niños menores de 5 años y de los niños entre los 6 y los 14 años. Por eso la defiendo. La hemos reducido en forma importante. Porque reducirla entre un 46 hasta 66% es bastante. Es bastante. Y la defiendo porque por esta asamblea pasan aprobación de decretos y transformación de normas y leyes que nos han permitido restituir el derecho gratuito. El derecho a la educación gratuita. Y basta mencionar que nosotros encontramos un presupuesto, una asignación presupuestaria para la educación de 3.553 millones y los diputados y los diputados y el gobierno y todos nosotros con el esfuerzo de nuestra gente aprobó este año para este año 14.839 millones de Córdoba para la educación gratuita de los nicaragüenses principalmente de la niñez nicaragüense creció 317%. Es decir, se aumentó en 11.200 millones el presupuesto de la educación. Por eso la defiendo. No me voy a meter en política. No debemos de meter en política. Puede ser liberal. Pero aunque seas liberal, seas conservador o seamos sandinista es indudable, es irrefutable que pasar de 3.000 millones a 14.000 millones en el presupuesto de la educación tiene un impacto en la vida y el pensamiento y el sentimiento de la población nicaragüense. Y por eso defiendo la revolución. Pero no solo eso, también por aquí pasaron préstamos y han pasado en las diferentes legislaturas hasta este año préstamos, presupuestos, dados por el esfuerzo del pueblo, generados por el esfuerzo del pueblo que nos permitieron construir nuevas aulas. Pero ¿cuántas nuevas aulas? A veces no tenemos ni idea que en estos años hemos construido 27.378 nuevas aulas para la educación de los niños. Y nosotros tenemos que levantar con orgullo eso. Lo tenemos que levantar. Maestro Más maestro 11.000 maestros más Es lo que ha venido creciendo, claro. Nuevas aulas tienen que haber más maestros y no le tenemos miedo a las mentiras y luchamos con la verdad. Y por eso en el 2019 en este año contamos con acceso gratuito a internet a internet a internet en 120 escuelas en 93 aulas tecnológicas de distintos municipios en 114 parques de Maragua y en 93 parques de los departamentos del país ahí hay acceso gratuito a internet y por eso defiendo la revolución ¿por qué? Porque tenemos confianza absoluta en la población nicaragüense confianza absoluta hasta en el más humilde nicaragüense que poco a poco va aprendiendo y no se va a dejar engañar y no se va dejando engañar y sabe identificar quién es el que vende la patria y quién es el que defiende la patria ¿qué sé? la verdad y si uno mira esa reducción de la desnutrición necesariamente lo tenés que pegar con los fondos que todos los años se aprueban y que este año también se aprobaron para la merienda escolar lo tenés que pegar por eso es importante por eso les pido a todos los diputados de la asamblea independientemente de la bancada que caminemos juntos porque bueno yo porque por sandinista lo llevo en la mente en el corazón y en el ADN pero cualquier otro partido ¿cómo no va a defender un diputado de cualquier otro partido el decir yo voté a favor de que se aumentara el presupuesto para la merienda escolar? ¿cómo no lo va a defender? ¿cómo va a decir yo solo porque no estoy de acuerdo con los sandinistas voté en contra del presupuesto para la merienda escolar? nadie lo va a entender necesitamos como lo dijimos ayer unirnos y pensar por Nicaragua en general y esa merienda escolar beneficia a un millón doscientos mil no beneficia le da el derecho de la alimentación a un millón doscientos mil niños y niñas nicaragüenses en todo el país y en el 2007 tenía un presupuesto de setenta y un millones de Córdoba y vino creciendo catorce veces y en el dos mil y seis alcanzó los mil millones de Córdoba y se ha invertido en ese tran seis mil ochocientos millones de Córdoba en la merienda escolar como nicaragüenses más allá de los colores políticos ¿cómo no vas a sentirte satisfecho? ¿cómo no te vas a sentir orgulloso de que sos un legislador que apoya de que en un tramo en una década pasé de setenta y un millones a mil millones anuales para financiar la merienda de los niños nicaragüenses y las niñas nicaragüenses un millón doscientos mil niños y niñas tenés que sentirte orgulloso ¿cómo nos sentimos orgullosos? tenemos dos millones doscientos mil estudiantes en las diversas modalidades de primaria secundaria formación técnica educación en el campo formación superior y vamos a sostener y aquí llueva trene relampaguee o unos cuatro delincuentes quieran hacer alboroto nosotros vamos a sostener ese derecho de la educación para la juventud y la niñez nicaragüense eso tienen que tenerlo seguro estaba revisando las cifras y para mí es un orgullo pertenecer al gremio de la salud porque cuando me doy cuenta que en estos años que llevamos de gobierno del comandante Daniel y de la compañera Rosario se han realizado doscientos treinta y tres millones de consulta de consulta al pueblo nicaragüense eso es bastante somos seis millones y algo de nicaragüense en diez años si cada nicaragüense tuviera una consulta serían sesenta millones no se realizaron doscientos treinta y tres millones de consultas por eso defiendo la revolución por eso debemos de trabajar unidos cinco millones doscientos mil personas estuvieron hospitalizadas y regresaron de los hospitales se hicieron tres millones de cirugías se aplicaron sesenta y tres punto nueve millones de vacunas y antes había de cada cien diecisiete niños nacían en los hogares en los domicilios y ahora logramos de que cada cien solo seis niños nazcan en los hogares en los domicilios sin asistencia eso explica por qué tenemos una reducción de la mortalidad infantil y eso pasa por aquí por esta asamblea todos los años porque todos los años discutimos el presupuesto todos los años discutimos préstamos donaciones créditos para lograr esto todos los años también en salud se aumentaron los trabajadores yo uso la palabra fotografía porque realmente los neoliberales hicieron una fotografía en el número de trabajadores recuerdo bien en 1990 éramos 21 mil 300 trabajadores de la salud en la nómina y en el 2006 recibimos 21 mil creo que un poquito menos recibimos 30 menos 21 mil y tanto ahora somos 36 mil trabajadores de la salud somos 36 mil para atender a los nicaragüenses eso es pero se acuerdan ustedes es importante se acuerdan ustedes cuánto se oían los anuncios yo me acuerdo en todas las radios en todos los lugares también en la televisión de la gente pidiendo que necesitaban en ese tiempo claro una ley de la oferta y la demanda pidiendo 300 dólares para hacerse una tomografía y lo vivían solicitando y salían los anuncios y que entonces y llenaban los espacios algunos canales de televisión y las radios para ayudarle ¿por qué? porque no había un tomógrafo en el sector público y después se comenzó a hacer un centro de alta tecnología y se puso el primer tomógrafo el efecto inicial fue una bajada del precio cuando apareció el tomógrafo en el sector público la tomografía costó 100 dólares ahora tenemos 5 funcionando en el sector público y cada uno de los hospitales que se están construyendo tendrá al menos uno porque hay algunos que tendrán dos y tenemos resonadores y esos créditos esos apoyos esas donaciones esas ayudas o ese presupuesto del esfuerzo nicaragüense pasó por esta asamblea nacional se formuló desde el poder ejecutivo y sacamos adelante eso porque actuamos como la constitución mandata la constitución mandata que trabajemos coordinadamente todos los poderes del estado y eso es lo que tenemos que hacer trabajar coordinadamente porque necesitamos sacar adelante nuestro país pero nosotros no olvidamos de donde venimos y aunque tengamos resonadores y aunque tengamos tomógrafos y aunque hayamos avanzado de la cobertura de medicamentos que nos las dejaron en menos del 50% es decir menos de la mitad del medicamento que te recetaban lo obtenía y la pasamos al 90% que es la cobertura actual del presente año a pesar de todo eso no nos olvidamos de nuestras raíces e incorporamos en forma complementaria la medicina natural la medicina central de forma complementaria y construimos el instituto nacional de medicina natural y terapias complementarias y todas sus filiales y se fueron incorporando y en cada presupuesto que ustedes hermanos diputados aprueban va incorporado ese componente y se han capacitado de aquellos 36 mil que mencioné trabajadores de la salud ya se han capacitado 13 mil un poco más de 13 mil trabajadores en medicina natural y en terapias complementarias y recientemente andaban unos especialistas del hermano pueblo de Yemnán trabajando con nosotros para prepararnos compañeros en terapia de acupuntura y otras terapias complementarias y aquí se volvía en serio que se volvía un problema tener un accidente trasladar a alguien no había ambulancia y las ambulancias llegaban y parece que era un mal general del sistema porque así como llegaban nuestros hermanos policías a atender la situación llegaban la ambulancia y el neoliberalismo los tenía secos de combustible y la policía pedía pues también la ambulancia pedía para echarle gasolina para trasladar y no era problema ni de la ambulancia ni de la policía es del modelo que existía y saben cuantas ambulancias tiene el sistema de salud en la actualidad tenemos 431 ambulancias de las cuales 176 son ambulancias nuevas que entraron en enero febrero del 2018 nos afectaron nos destruyeron 10 ambulancias pero es una maravilla destruían uno le rompían el vidrio dos días después estaba funcionando y estaba reparado porque nosotros sabemos hacerle frente a los problemas porque nosotros sabemos que la inestabilidad la enfrentamos con normalidad porque sabemos que nos debemos a ese pueblo y ahora poco a poco está el doctor López que va disminuyendo su cantidad de personas que traslada a El Salvador o a Costa Rica para recibir tratamiento de radioterapia con acelerador lineal poco a poco se van reduciendo porque ya tenemos acelerador lineal ya está después de construir el búnker ya está funcionando el acelerador lineal en este país y el búnker se construyó para dos aceleradores lineales y vamos a tener dos aceleradores lineales que es suficiente para la población y la incidencia que tenemos de cáncer que necesita radioterapia y eso tiene que pasar tuvo que pasar por cada de estas cosas cada una de estas leyes cada momento que vivimos aprobando estas leyes de pronto yo me quedé porque a veces uno va y no por eso yo dije es muy importante aprovechar si se trata de rendir informe aprovechar para rendirle informe a todos ustedes sobre nuestro país sobre las leyes que se aprueban y que impactan sobre lo que recibimos de parte del comandante Daniel muchas veces con carácter de urgencia pero como no va a tener urgencia después de haber firmado un crédito o haber firmado una facilidad financiera para construir como no va a tener urgencia el aprobarlo rápidamente para generar el desembolso rápido y generar la construcción rápido no que a veces le ponemos a discutir aquí es que el carácter de urgencia si es nuestro pueblo necesita urgentemente que lo acompañemos nos urge ¿por qué? porque fue abandonado 16 años entonces les decía entre el 2007 y el 2019 a veces uno se han construido un total de 356 unidades nuevas de salud en todo el territorio nacional 356 unidades nuevas basta ver ahorita lo que se ha venido inaugurando este año ahí van dos hospitales nacionales ahí va un hospital departamental ahí van 109 casas maternas 210 puestos de salud nuevos 19 centros de salud 15 hospitales primarios eso es bastante para un país empobrecido esto es inmensamente grande para nuestro pueblo este es un derecho vale mucho y nuestro pueblo lo sabe porque nuestro pueblo nuestros compañeros vendedores por cuenta propia como ese valiente vendedor que no le tiene miedo a la actitud de cualquier oligarca o de un oligarca cualquiera sabe que ahora tiene derecho de llegar al hospital Bell Spice que recuerdo las palabras y en memoria de quien lo dijo lo voy a decir recuerdo las palabras de Silvio Conrado cuando dice mira este hospital es como el que yo me he atendido en el primer mundo es mejor y claro él lo dice porque participaba en el banco en el BSE para impulsar ese proyecto pues en ese hospital llega nuestra gente en ese hospital nuestra gente que suda diario que trabaja diario nuestras mujeres que trabajan todos los días allí llegan a ese hospital del primer mundo a ser atendidas y esa es la diferencia y León ya va caminando Leodra va caminando ya y Chinandega va caminando y Ocotal va caminando y Bilgui va caminando y los hospitales primarios que están establecidos van caminando eso es así de tal forma de que sin duda tenemos por qué defender esta revolución sin duda tenemos por qué defender esta democracia nuestra democracia nuestro modelo democrático sin duda tenemos por qué defender nuestra patria y después aquí me ponen una lista que no la voy a leer porque es enorme de las cosas que se han venido aprobando aquí que tiene que ver con los compañeros del MTI que tiene que ver con las carreteras basta el resumen que de dos mil cincuenta kilómetros de caminos carreteras pavimentadas que existían hoy tenemos cuatro mil quinientos kilómetros de carreteras pavimentadas lo duplicamos lo duplicamos y cada vez que el comandante Daniel manda una iniciativa que viene la iniciativa y viene el carácter de urgencia porque es necesario aprobar rápido para comenzar a construir nosotros estamos dispuestos y debiéramos estar dispuestos a todos porque yo estoy de acuerdo de que si tenemos diferencias políticas y viene una iniciativa política podemos oponernos o no pero explícame qué diferencia puede sentir el sandinista el liberal o el conservador si acá subiera uno en Bluefield para construir la carretera hasta Bluefield qué diferencia puede sentir hermanos de la bancada liberal los van a ver como locos pero cómo es posible que te opongas tal vez ahora que fueron a la reunión que tuvieron allá ahí anduvo María y Le ahora que fueron te dan cuenta que es necesario que hay cosas que hay que apoyar porque el pueblo no es no es ciego no es mudo no es sordo después lo sabe y reconoce quienes participan y luchan a la par de ellos porque tampoco somos los papás de ellos sino que vamos juntos y reconoce quién va junto y entonces o sea que hay una lista enorme en esos 4.500 kilómetros es decir solo los más grandes veíamos pues es decir antes te dilatabas 14 horas pues para ir a San Carlos Río San Juan cuando cuando no tenías que pasar un día ahora no ahora puedes ir a Laguna de Perla pues y ya va la carretera al norte y aquí están todos esos proyectos y lo que se están construyendo aquí es por eso que defendemos esta revolución es por eso que nosotros tenemos que trabajar cada vez más duro es por eso que tenemos que salirle al paso a cualquier intentona en contra de estas aspiraciones y de estas necesidades del pueblo nicaragüense en agua potable se ejecutaron las cifras déjenme sacar porque tengo que contar decenas centenas mil 20 mil 199 millones de córdobas en agua potable eso es lo que se ha venido aprobando ahora estamos con el proyecto de Ismael Martínez estamos impulsando la vivienda social y eso sí todo esto es necesario todo esto lo vamos a hacer lo merece nuestro pueblo lo tenemos que hacer juntos lo tenemos que lograr con esas 30 leyes 122 decretos 6 resoluciones y 2 declaraciones que aprobamos el presente año la presente legislatura pero nada de esto fuera posible si no tenemos la fuerza del pueblo nicaragüense y la fuerza el fortalecimiento y la lucha permanente de nuestra policía nacional y de nuestro ejército nacional para la defensa de la soberanía esa es la garantía esa es la garantía nuestra policía para garantizar la seguridad ciudadana para garantizar que todo esto llegue a nuestro pueblo en paz y esa policía ahí anda bueno ahí anda cuidando hasta la entrega de los juguetes de los niños que el comandante Daniel ha ordenado y orientado porque los niños de Nicaragua tienen derecho a tener juguetes todos no sólo los que creen en Santa Claus sino todos y ese ejército ha garantizado que no nos invadan junto con la policía que no nos invadan con droga que no nos invadan con maras dice Wilfredo que no nos hagan daño defendiendo la soberanía esos son garantías del ejercicio democrático eso es lo que tenemos que estar claros y sólo voy a leer las leyes para porque me comprometí con con la compañera Dixon que es la que nos marca el ritmo aquí muy rápidamente leyes que tuvieron que ver o que tienen que ver con la paz nosotros aprobamos aquí la ley para la cultura de diálogo reconciliación subidumidad trabajo y paz y eso le dio origen a las comisiones de reconciliación justícita aprobamos la ley de la atención integral a víctimas a víctimas en general a víctimas de la maldad a víctimas del terrorismo a víctimas en general aprobamos la ley de amnistía para darle todo el espacio posible a la paz donde nuestros compañeros de la comisión de la verdad han dado todo su esfuerzo y quiero hacer un reconocimiento especial aquí a Cairo a Jaime a los miembros de la comisión de la verdad también aprobamos la ley de modificación anual del presupuesto del 2019 y la ley de reforma y ediciones a la ley de concertación tributaria que lo que tiene como centro es el que tiene más que pague más ese es un principio muy justo muy simple aprobamos el presupuesto 2020 2020 que puedo decir de eso 80% de ese presupuesto va destinado a la inversión social más del 80% de ese presupuesto aprobamos recientemente la ley de aseguramiento soberano y garantía del suministro de combustible y productos derivados del petróleo a la población nicaragüense porque es un deber del estado nicaragüense garantizar eso eso lo aprobamos y vamos caminando y vamos avanzando y a cada paso a cada acción hay una acción nuestra para salir adelante porque nos debemos al pueblo nicaragüense porque nos debemos al pueblo nicaragüense y ahora tenemos una cobertura de energía eléctrica del 97% y eso tiene que ver con leyes que nos ha mandado el ejecutivo y que hemos aprobado la ley de reforma al suministro de hidrocarburos la ley de reforma la ley creadora de Nastrell y su reforma la ley de reforma la ley de estabilidad energética la ley de reforma por adición a la ley de la industria eléctrica y su reforma todas ellas para garantizar una mayor cobertura y por eso ahora nosotros tenemos más del 60% de la energía en que energía de fuente renovable más del 60% cambió la matriz energética totalmente cambió totalmente y este año aprobamos cinco decretos económicos porque alguien puede decir y que eso que contaste que tiene que ver aquí se aprobaron cinco decretos cinco decretos económicos que pasaron por la presidencia que vinieron aquí que fueron discutidos por la comisión económica que fue trabajado por los diputados y que la mayoría de los diputados lo aprobaron yo diría en el corazón lo aprobaron todos los diputados a la hora de poner el dedo la mayoría de los diputados dijeron sí otros dijeron no que decían estoy de acuerdo pero me dijeron que dijeran no ¿verdad? sí pero lo que no saben es que en la televisión se pone la pantalla de quienes dicen sí y no y la gente se fija ¿saben cuánto fue eso? fueron 887 millones 259 mil 236 dólares eso fue lo que se aprobó en cinco decretos y eso es lo que respalda año con año eso es lo que respalda después hay una serie de actividades y leyes que hemos aprobado la ley de reforma a la transformación y desarrollo de la caficultura que son importantes la ley de reforma y adiciones a la ley especial de exploración y explotación de hidrocarburos tenemos la ley de fortalecimiento y promoción de las tradiciones costumbre gastronomía del pueblo nicaragüense como patrimonio cultural y leyes que tienen que ver con la lucha contra el lavado de activos el financiamiento al terrorismo el financiamiento a la proliferación de armas de destrucción masiva y ley de reforma y adición a la ley de la unidad de análisis financiero y para que todos sepamos todas estas leyes se hacen consensuadas con los organismos correspondientes porque así mandata la constitución la constitución mandata a que trabajemos coordinadamente y para que vamos a venir a estar unas discusiones abiertas si están los compañeros que tienen que ver con los magistrados de la corte o los hermanos del ministerio público o y se va viendo y ya cuando se presenta la comisión va creándose un consenso que es indestructible y eso que nos ha permitido nos ha permitido ser la nación más segura de Centroamérica eso unido a la acción de la policía unido a la acción del ejército unido a la acción de nuestro pueblo la acción de todos los nicaragüenses somos la nación más segura de Centroamérica y dicen que ocupamos el quinto lugar en toda Latinoamérica digo dicen porque yo creo que tenemos un lugar mejor todavía también hemos aprobado muchas leyes decretos que tienen que ver con nuestros amigos intercambios decretos de cooperación reciprocidad de Nicaragua con diferentes países sin duda de Nicaragua con Cuba Nicaragua con Venezuela Nicaragua con Serbia Nicaragua con Osetia del Sur Nicaragua Nicaragua con el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte Nicaragua Irán Nicaragua Dominica Nicaragua Abjasia Nicaragua Arabia Saudita Nicaragua España Nicaragua Finlandia eso lo aprobamos este año de reciprocidad que tiene que ver con diferentes aspectos diplomáticos y como estamos unidos y como estamos demostrando que la unión nos vuelve invencible y como estamos a la luz de esa reunión que nos da fuerza del Alba TCP esa reunión que nos da fuerza también hemos aprobado y demostrado nuestros principios de solidaridad respeto y autodeterminación de los pueblos con la aprobación de la declaración de apoyo y solidaridad con el pueblo y gobierno de la República Bolivariana de Venezuela y la declaración de rechazo al bloqueo económico comercial y financiero impuestos por el gobierno de los Estados Unidos de América en contra de la hermana República de Cuba eso nosotros lo reafirmamos y lo vamos a hacer el tiempo que sea necesario y vamos a unirnos cada vez más con todo porque las tormentas son pasajeras aquí vamos a salir adelante con toda seguridad y por nuestro lado nosotros vamos a seguir defendiendo nuestra revolución nuestra soberanía vamos a seguir defendiendo por eso por eso creamos la orden Carlos Fonseca esta asamblea creó la orden Carlos Fonseca como una orden del Estado del Estado para las personas para las familias y para las comunidades que asumen el espíritu de paz de unidad y de patriotismo y como habíamos cometido los nicaragüenses una injusticia ya aprobamos en primer legislatura la ley de adición al preámbulo de la constitución política de la república porque nos hacía falta dirianjen y nicaragües luchadores contra la conquista luchadores desde antes que fuéramos nación luchadores que nos dan en nuestra sangre el espíritu rebelde ese hilo genético que pega dirianjen con nuestro compañero vendedor por cuenta propia que con orgullo respondió no yo no soy el cometal vos sos porque sos el bendepatria ese hilo nació ahí y habíamos también cometido el error de no incorporar a Tomás Ruiz luchador por la independencia luchador en contra la corona española y también incorporamos a Blanca Arauz Blanca Arauz Blanca Arauz Blanca Estela Arauz Pineda expresión de la mujer nicaragüense es más es la que escribió el himno del ejército defensor de la soberanía nacional Blanca Estela Arauz y completamos así nuestros héroes nuestros ejemplos en el preámbulo yo 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 quiero saludarles darles un abrazo desearles feliz navidad al lado de todo nuestro pueblo agradecerles la presencia hoy domingo 15 de diciembre agradecer que estén todos aquí disculparme con los hermanos de la policía porque es que me pusieron aquí Ramón Avellán pero no está Ramón Avellán ¿verdad que no está? ¿a dónde está? ah si aquí está está escondido es que él como brujo esconde es que está allá también otro subdirector de la policía con nosotros no te había visto hermano aquí está Ramón está Cairo agradecerle a todos agradecerle a los hermanos del cuerpo diplomático y yo les digo que unidos nosotros unidos con los pueblos de América unidos con los pueblos que buscan y que luchan por su soberanía por su independencia unidos nosotros vamos a triunfar y el enemigo los agoreros del mal los terroristas así como no pudieron no podrán no pudieron gracias acompañar gracias